Siempre algo es como de mamá, ¿qué hago con esto? Mamá, ayúdame. Y siempre ha estado ahí para mí. La gente es adulta para saber lo que hace. Yo ahí sí ya, ¿qué te puedo decir? Si algún día quiero hablar y contar mi vida, ya lo haré en su momento. Es momento también de poner un alto a esta situación. Si hay alguien que no para de presumir a través de las redes sociales, esa es sin duda Michelle Salas. Sin embargo, tal parece que es solo eso, puras apariencias. Y es que en el Gran Premio de México, esta conocida bisnieta de Silvia Pinal terminó viviendo un gran oso, pues no le alcanzó para comprar unos boletos en un palco VIP. Pero evidentemente la influencer hizo todo absolutamente lo posible para codearse con las celebridades e intentar disimular su real ubicación, aunque al final terminó siendo prácticamente un esfuerzo en vano. Sin embargo, para nadie es un secreto que gracias a su papá Luis Miguel o a su abuela Silvia Pinal, la propia Michelle Salas hubiese podido adquirir una entrada por $150,000 para estar en la conocida zona VIP. Pero por alguna extraña razón, en esta ocasión la influencer prefirió estar en una zona, digamos, más económica. Lo cierto del caso es que Michelle al final no tuvo de otra que comprar unos boletos de media tarifa. Y evidentemente en sus fotos se notó, pues ella sale sola en el autódromo sin ninguna celebridad a su lado. Y aunque el haber asistido al evento le dio un buen estatus a través de las redes sociales, para los verdaderos conocedores de la materia y de este tipo de eventos, solo se trató de un error para esta tan comentada influencer que dejó entonces en evidencia que su imagen de gran diva es pura apariencia. Así que como bien dicen por allí, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Asimismo se le aplicó a Michelle Salas que muy lejos quedó de ganarse el mérito de haber asistido a tan reconocido evento, y es que muchos aseguran que ella siempre se ha encargado de alardear a través de las redes sociales, algo que al final pareciera no ser cierto. Porque si tuviese tanto poder, por lo menos alguno de sus amigos y celebridades podía haberla invitado a pasar al palco VIP. Algo que nunca ocurrió, pues parece que la tan sonada influencer al final no es tan influyente como parece. Lo cierto del caso es que Michelle Salas simplemente quedó expuesta ante los fanáticos por más que intentó disimular el hecho de que ella es una gran influencer a través de las redes sociales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.